En la familia se forman virtudes y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos con Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo está querida familia de Guadalupe Radio? Qué gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a esta serie de Aquí Entre Nos en esta primera temporada titulada Ser Virtuoso. El día de hoy quiero compartir contigo un vicio, un vicio llamado vanidad. De verdad me encantará que me puedas acompañar durante todo el capítulo para que de esa manera sigamos aprendiendo juntos aquí entre nos sobre estos vicios y sobre todo también sobre las virtudes que nos fortalecen y nos hacen crecer más como persona. Así que bienvenido el día de hoy a este capítulo, la vanidad. Fíjate que la vanidad sí está catalogado como un vicio. Es un vicio que nace de ese deseo excesivo de ser alabado y sobre todo, fíjate, de ser ensalzado por los demás. La vanidad consiste en cuidar en demasía, esto es, de una manera obsesionada, bastante la propia imagen ante los demás. Quizá en este momento, ya con lo que te he comentado, quizá puedes ya pensar si es que acaso tú te consideras una persona vanidosa o si es que conoces a alguien que justo esté aquí en este vicio llamado vanidad. Este vanidoso no es una persona que lamentablemente tiene una enfermedad, sí, es una necesidad enfermiza porque él quiere quedar bien. Él siempre quiere quedar bien, él quiere causar una buena impresión. Y si no lo hace, eso es algo que le incomoda demasiado. La vanidad, te puedo decir que es como un loro, ¿no? Como un loro que salta de rama en rama y parlotea a la vista de todos. Justo eso es la vanidad. Así que vamos a ir analizando con detalle cuáles son las características, de qué manera se da esta vanidad, para que de esa forma nosotros vayamos entendiendo si es que nosotros contamos con este vicio. Ya te he platicado en otros capítulos la importancia que tiene el saber identificar los vicios que, bueno, tenemos arraigados en nuestra persona, para de esa manera, ya una vez identificados, poder trabajar en ellos y eliminarlos con las virtudes. Ya la próxima semana, en el siguiente capítulo, te hablaré sobre la virtud de la sencillez, donde la sencillez nos ayudará bastante a eliminar este vicio de la vanidad. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar al vicio de la vanidad. Ya te decía yo, nace de ese deseo excesivo, de ser alabado, de ser ensalzado por los demás. Pones una gran atención, inclusive es una necesidad enfermiza, de quedar bien ante todos y de causar una buena impresión. Hay algunos tipos de vanidosos, y eso es lo que el día de hoy quiero compartir contigo para que vayamos identificándolos. Uno, los que tienen que presumir y son presumidos y ostentosos. Y otros, que no tienen nada que presumir y eso provoca en ellos que se vuelvan inhibidos, tímidos y acomplejados. Te lo repito, existen dos tipos de vanidosos. Aquellos que sí tienen que presumir y aquellos que no tienen nada que presumir. Los que presumen se vuelven, bueno, ostentosos, presumidos, ¿no?, ante los demás. Y aquellos que no tienen que presumir, pero de todas maneras hay esa vanidad de mostrar a los demás algo que no es, se vuelven inhibidos, tímidos y acomplejados. Lo vamos a ir viendo durante el capítulo para que esto quede todavía más claro. Ahora te voy a hablar un poquito sobre los presumidos ostentosos. Los primeros, los que yo te decía que sí tienen de qué presumir. Esto es, a lo mejor físicamente son personas atractivas, son personas inteligentes, materialmente les ha ido muy bien. Entonces, sí hay manera de que puedan presumir, aunque bien sabemos que esto no es algo adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero con la vanidad física. Esta persona cuida en demasía su arreglo personal. Es una persona que se obsesiona demasiado con el espejo y en muchos casos no solamente tiene que ver con nosotras, las mujeres, sino también hay casos de hombres que, bueno, son estos hombres, sí, vanidosos, ¿verdad?, que les gusta mucho verse, que les gusta mucho observarse. Van al gimnasio y les encanta estar frente al espejo, levantando pesas y mostrando su cuerpo, ¿no? Eso les hace sentir a ellos muy bien. Y es algo que les gusta que los demás también observen en ellos. Es una persona que le gusta también lucir su rostro, les gusta lucir su figura. En el caso de las mujeres, bueno, serán mujeres que utilizarán utilizarán o usarán vestimenta normalmente muy apretada o poca ropa de manera de poder lucir su cuerpo porque sabe, o sea, sabe que tiene una figura linda que hay, bueno, que mostrar, ¿no? Entonces, ellos o ellas invierten demasiado tiempo en su físico, ¿sí? Inclusive hacen sacrificios en el sentido de bastantes horas en el gimnasio o dietas, ¿no?, dietas estrictas, rigurosas y sobre todo invierten mucho dinero en su imagen, ¿sí?, en mejorar cada vez más su imagen. Te puedo decir que en nuestra sociedad, ¿no?, actualmente podemos darnos cuenta que se está dando mucho esto. Se está dando mucho esto porque le damos mucho valor a la imagen y nos olvidamos realmente de la belleza que sí vale la pena, la belleza interior. Entonces, como pensamos que si no somos atractivos, que si no tenemos un cuerpo agradable, no somos valiosos, por eso es que en muchas ocasiones nos enfocamos tanto en la belleza física. Me ha tocado escuchar mujeres, ¿no?, que de verdad le dedican mucho tiempo a su cuidado, a su ropa, a su piel, a su cabello y cuando se dan cuenta que esto empieza a cambiar, a creciendo, se van sometiendo a cirugías plásticas. Esto también provoca que se vayan deformando, ¿no? En ocasiones me ha tocado ver jovencitas muy lindas, pero lamentablemente con unos cuerpos que realmente te das cuenta automáticamente que no es el cuerpo natural, que ya ha habido ahí cirugías y lamentablemente estas jovencitas piensan que ahí justo está su valor. O sea, nos confundimos, perdemos de vista que la belleza realmente importante es la interior. Claro, no estamos peleados con el cuidado del cuerpo, no estamos peleados con vernos lindas, con que los varones también se vean atractivos, huelan bien, se sientan cómodos, ¿no?, con ellos mismos. Sí, claro, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando ya nos vamos totalmente, sí, hacia un lado, cuando no cargamos, la balanza no está equilibrada y nos cargamos totalmente hacia un lado, eso definitivamente nos va a traer grandes repercusiones. Así que tengamos mucho cuidado con ello y de verdad seamos cuidadosos de esta vanidad que lamentablemente puede empezar de una manera sutil y poco a poco puede esto ir generando una obsesión al grado de sí convertirse en un vicio. También tenemos la vanidad intelectual. Esta vanidad intelectual que tiene que ver con deslumbrar a todos los demás, ¿sí?, y hacer alarde de nuestra propia inteligencia y sabiduría. Estas personas normalmente siempre tienen algo que decir, qué opinar. Ellos son los que siempre levantan la mano, quieren ser vistos, quieren ser el centro de atención, sí, porque se saben inteligentes. Y sí, hay personas así, que son muy inteligentes, que pueden platicarte de muchos temas, pero lamentablemente, sí, esto muchas veces provoca que en los demás haya cierta incomodidad porque no paras de hablar de tus títulos, de tu preparación, de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho, y sobre todo hacer este alarde de tu inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es importante que lo podamos analizar y que lo podamos entender, porque vaya, que será importante que lo veamos de una manera, pues sí, reflexiva, en el sentido de saber hasta dónde, hasta dónde sí estoy como un pasito adelante de lo que debería ser, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos personas que sí son inteligentes, pero no solamente utilizan su inteligencia para hacer alarde de ella o para presumir en esta parte de la vanidad, sino por el contrario, usan su inteligencia en el servir, en el ayudar, en el acompañar, en el guiar, en el enseñar. Y creo que eso es algo muy importante, no solamente privarte y quedarte con todo eso que tú sabes, sino por el contrario, también hacer partícipe a lo demás de todo esto que, bueno, por supuesto que es algo que tenemos que compartir, no que tenemos que hacer. Y sí, hoy necesitamos esto. Hoy necesitamos que las personas que de verdad han tenido la oportunidad de prepararse, de conocer quizá áreas que en muchas ocasiones hay personas que no lo hacen, es importante esto del compartir, sí, del ayudar, de poder orientar, de poder enseñar. Y vaya que sí, tenemos que ser maestros de la vida, no tenemos que irnos dando cuenta que esto es algo importante, es necesario, tenemos que hacerlo y qué maravilloso y qué regalo tan grande el que pudiéramos hacerlo. Así que muy importante de verdad que aprendamos a hacer esto y que de esa manera podamos también saber hasta dónde, hasta dónde de verdad hay que levantar esa mano y decir es que yo también, es que yo hice, es que yo tengo, es que yo soy más, ¿no? Tranquilos. Creo que eso, más allá de provocar que los demás quieran estar cercanos a ti, por el contrario, se van a alejar. Pero bueno, ha llegado el momento de nuestra sección Con Alma de Mujer. Las experiencias dolorosas suelen apagar nuestro ánimo, pero hablar de ellas confiando en Dios te libera. A continuación, Con Alma de Mujer. Muy bien, pues el día de hoy en esta sección que me encanta Con Alma de Mujer, quiero compartir contigo una pequeña reflexión que leí en un libro que me gustó mucho en donde hablaba sobre una cocina mágica. El autor, sí, escritor de este libro, mencionaba que en muchas ocasiones nuestra vida la podemos comparar con una cocina mágica. Y te platico por qué. Él comentaba y decía que en ocasiones, sí, nuestra vida es así, esta cocina mágica en donde podemos hacer uso de tantas herramientas para poder lograr preparar comida deliciosa, bebida que te haga refrescarte, que te haga degustar de una manera tal. Sin embargo, cuando nosotros no somos conscientes de eso, de que somos realmente personas valiosas, que somos realmente personas que valemos, que somos personas creadas por Dios con un fin, con un propósito, que hemos sido diseñadas para el amor y que nuestro diseño fue hecho desde el amor, cuando pasa eso, pareciera que esta cocina mágica no funciona, ¿no? Y es por eso que quizá puede ser que alguien se aparezca frente a ti y te diga, mira, es que yo te puedo regalar este pastel, pero siempre y cuando quieras tomar este pastel, este pastel puede ser tuyo, pero tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y en muchas ocasiones, como desconocemos que contamos con una cocina mágica que no solamente puede hacer ese pastel, que puede hacer todo un banquete, corremos, ¿no? Y volteamos la mirada a ese pastel y decimos, es que lo único que puedo tener, decidimos si tomar ese pastel, ¿sí? Con el precio de hacer lo que la otra persona quiere. Y de esa manera, cuando esta otra persona a lo mejor ya muestra la cara que realmente es, esta persona decide irse, decide dejarte y de esa manera es donde viene la depresión, viene por supuesto la pérdida del sentido de la vida, viene por supuesto el no valorarte, sientes que no vale la pena, que no tiene caso seguir, cuando dentro de ti no solamente puedes construir y puedes crear comida maravillosa, sino hacer banquetes espectaculares. Ojalá me esté dando a entender con este ejemplo. Creo que es muy importante que entendamos que todos, todos tenemos en nosotros mismos todas las respuestas a todo aquello que en ocasiones nos genera malestar, nos genera dolor, nos genera, ¿por qué no? también frustración. No, no pidas obras, no pienses que todo lo que la otra persona te está ofreciendo es lo único que puedes tener. En ocasiones pasa que falta ese amor en nosotros mismos y como no tenemos ese amor hacia nosotros mismos, en muchas ocasiones se mendiga el amor y por eso caemos en relaciones tóxicas y caemos en situaciones tan delicadas, tan complejas que más que ayudarnos a encontrar ese amor que ya está en nosotros nos aleja cada vez más. Entonces, muy importante, recuerda que tienes en ti esa cocina mágica, que así aparezcan enfrente de ti platillos ricos, suculentos, recuerdes que esa cocina mágica ya está en ti y que tú puedes hacer eso y que mientras tú no lo descubras, que mientras tú no lo entiendas, todo lo que esté fuera de ti te va a causar asombro y te va a confundir. Lo más importante es decir, sí, yo sé que tú me ofreces ese pastel, pero quiero que sepas que yo tengo todo este banquete y que no lo necesito, no necesito de tu pastel y cuando yo decida estar con alguien es porque esa persona también quiere compartir conmigo todo un banquete, no solamente un pastel. Ojalá, ojalá de verdad esto nos sirva de reflexión y entendamos de verdad que todo está en nosotros, que mientras tú no valores la persona que eres, mientras tú no reconozcas quién eres, el valor tan importante que tienes y por supuesto ese gran amor que ya está en ti, vas a buscar fuera lo que tú ya tienes. Así que bueno, eso fue Con Alma de Mujer. Bien, pues continuando con los tipos de vanidosos, ya te platicaba yo, está el vanidoso en cuanto a la apariencia física, el vanidoso intelectual y ahora viene el vanidoso material. Estas personas hacen normalmente gala de la mejor ropa, esto es, que sea de marca, que muestre las joyas, también le gusta mostrar mucho los viajes, los coches, la casa que tiene o las casas que tiene. Aquí viene, fíjate, un complejo llamado salomónico, no sé si lo has escuchado, pero este complejo llamado salomónico tiene que ver con el hecho de no tolerar que nadie compita con él o con ella. De esa manera, bueno, buscará siempre de manera material mostrar esa vanidad, decir, es que la casa más linda es la mía, es que el coche que yo tengo no lo tiene nadie, es que los viajes que yo he hecho difícilmente los va a hacer alguien más. La ropa normalmente, bueno, es de marca, le gusta en el caso de las mujeres usar muchos accesorios y que normalmente, bueno, no son fáciles de conseguir. A ella le gusta ser de verdad muy competitiva en esa parte de la vanidad y por supuesto eso va a generar también que en muchas ocasiones esta vanidad material, fíjate, vaya de verdad alejando a las demás personas. En ocasiones pensamos que esto no va a pasar, que por el contrario, bueno, es que si yo tengo esto las demás van a querer estar conmigo y quizás sí, quizás sí habrá personas que van a compartir, van a estar con una persona vanidadosa, pero en muchas ocasiones, fíjate, solamente es por conveniencia, sí, me conviene ser la amiga de, porque de esa manera voy a andar yo también en ese carro, porque de esa manera puede ser que yo también, ¿no?, pueda estar en el club, pueda inclusive darme cuenta dónde compra ella su ropa, en fin, te fijas, se van aliando, se van forjando estas redes, estas relaciones que en muchos casos pues realmente son relaciones vacías, que no tienen un contenido realmente que valga la pena, así que bueno, estas son algunas de las características de los vanidosos, sí que sí tienen que presumir, o sea, realmente sí son personas que físicamente sí son atractivos, que en la parte intelectual son personas inteligentes, se les ha dado la preparación, se les ha dado el conocer de diferentes áreas, de diferentes temas, y por supuesto esta parte material que también los hace mostrar a los demás que son personas que realmente, bueno, cuentan con el recurso pero eso los distorsiona, los confunde y los lleva lamentablemente a la vanidad material, ¿de acuerdo? Ahora me gustaría platicarte un poquito más sobre los otros tipos de vanidosos, esto es, los vanidosos que realmente no tienen algo que presumir, pero sin embargo lo hacen, pero esto provoca que se vuelvan, ya te decía yo, tímidos, que se vuelvan acomplejados, inhibidos también, entonces, cuando el vanidoso normalmente no tiene que presumir, ¿sí? Se puede volver inclusive una persona gris, así lo mencionamos, esto es, poco dotada, o sea, realmente no se da mucho a notar, pero eso no deja de indicar que es una persona vanidosa, ¿de acuerdo? Entonces, su vanidad lo vuelve primero una persona insegura y sobre todo también muy tímido, entonces, lo peor para él o para ella es quedar mal, eso sí es algo que a ella o él le incomoda mucho, prefiere no arriesgarse porque le teme muchísimo hacer el ridículo, él casi casi es la frase de primero muerto que hacer el ridículo, entonces, es una persona como ya te decía yo, que sí, se muestra vanidoso, pero a la vez es un poco recatado en el sentido de decir, híjole, no me quiero arriesgar, ¿sí? Por eso pasa a ser una persona gris, no se da mucho a notar, pero de alguna manera aún así le gusta mostrar lo que no es, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante para este vanidoso es que tiene una adicción al aplauso, ¿sí? Le gusta mucho reconocimiento, le gusta mucho también que se le alabe, esto es algo que también es algo que le agrada mucho a él, entonces, las felicitaciones tienen el efecto de una droga alucinógena para esta persona, entonces, hace lo que sea con tal de quedar bien y de recibir una palmarita en la espalda, entonces son esas personas que inclusive les podríamos llamar como las típicas barberas, no sé si has escuchado ese término, es que es demasiado barbero, ¿no? O sea, le hace la barba al jefe con tal de quedar bien o le hace la barba a aquella otra persona que también le va a agradecer y le va a dar esa palmadita en la espalda y de esa manera, bueno, eso lo hace sentir a él o a ella así, ¿no? Con esa vanidad en el reconocimiento, en la alabanza y por supuesto en esa adicción al aplauso. Así que bueno, si te fijas, será muy importante que definitivamente podamos identificar esto y de esa forma eso nos ayudará a nosotros también bastante para poder entender qué tanto nosotros somos así. Pero bueno, antes de continuar con el tema, ha llegado el momento de un consejo para ti. Cuando no se consulta, los planes fracasan. El éxito depende de muchos consejeros. A continuación, un consejo para ti. El día de hoy, en esta sección de un consejo para ti, te quiero hablar sobre esa tendencia al perfeccionismo que en ocasiones tenemos los seres humanos. Esta tendencia al perfeccionismo nos hace en muchas ocasiones esa necesidad, ¿no?, de podernos mirar en el espejo y de esa manera sentirnos contentos con nosotros mismos, pero enfocados totalmente a la perfección. En muchas ocasiones el perfeccionismo no solamente lleva a la persona de manera individual a sentirse frustrada, a sentirse de verdad en muchas ocasiones hasta incómoda con quien él o ella es. Esta perfección, por ejemplo, en las relaciones de matrimonio también lleva en muchos casos a infinidad de problemas porque buscamos en el varón o en tu caso varón buscas en tu esposa la perfección, sabiendo que, bueno, no somos perfectos. Somos seres humanos que cometemos errores, claro, todos los cometemos y lo más importante de esto es entender que estamos en un constante crecimiento, estamos en este trabajo de ser mejores cada día, pero eso no quiere decir que, bueno, seamos ya perfectos, ¿de acuerdo? Entonces, mucho, mucho de los problemas que se dan también en el matrimonio es esto, tenemos nuestras expectativas demasiado altas, también llega a pasar sobre todo en la mujer que de repente idealizamos bastante a nuestro varón y cuando ya nos damos cuenta que realmente esa idealización solamente se vino aquí en nuestra mente, surgió en esta mente, no en algo más, eso también hace que, bueno, se vengan estos problemas severos. ¿Cuántas veces también como mamás queremos la perfección en nuestros hijos? Esta perfección también no se va a dar, así que en muchos casos pasa que todo aquello que a lo mejor no te tocó tener a ti de pequeña, de niña, lo quieres ver en ellos. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar a mamás que me dicen, bueno, es que como yo no sé nadar, quiero que mi hija se vuelva una experta en la natación? O a mí siempre me encantó el ballet y como yo no pude estar dentro, ¿no?, de alguna escuela de ballet, ahora quiero que mi hija lo sea. Entonces, estas mamás se enfocan tanto en esa perfección en que quieren inclusive el estudiante de puro 10, que si me saca su 9, ¿por qué? Porque eso también en muchos casos es vanidad, hablando del tema de la vanidad, la perfección también lleva mucho a la vanidad, a esta vanidad de ser perfecto, de sentir que yo no tengo defectos, que tengo el matrimonio idóneo, que tengo unos hijos maravillosos, que tengo una vida perfecta. Entonces, yo te invito a que recordemos que somos seres humanos, que nos equivocamos, claro, que cometemos errores, así es, y cada error que cometemos es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de reflexionar, de realmente entender que, bueno, ahora ya aprendí cómo no debo de hacerlo. En muchos casos, también fíjate lo que pasa es que no aprendemos de esos errores y es ahí también un problema. Cuando vuelvo a cometer el mismo error y no modifico mi conducta, no modifico mi comportamiento, no modifico aquello que tengo que hacer, para no volver a cometerlo. Esto será algo muy importante, es algo necesario, tenemos que aprender a hacerlo, porque si no lo haces, eso, como ya te decía, no solamente te va a traer a ti esta frustración, este sentimiento de enojo, de tristeza en muchas ocasiones y sobre todo de exigencia, no solamente para ti, sino también para tu familia. Así que, de verdad, no queramos tener una vida perfecta. pidámosle a Dios que nuestra imperfección, cada vez seamos mejores personas. Esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy en un consejo para ti. Muy bien, pues ahora me gustaría continuar con estas características que se tienen con los vanidosos, que realmente no tienen nada que presumir, pero sin embargo lo siguen haciendo. Ya te hablaba yo de que es una persona gris, no le gusta arriesgarse, por eso de alguna manera se mantiene un poquito alejado, se mantiene como a la expectativa de a ver si no hay mucho riesgo, ahí entro yo mostrando mi vanidad y si no me mantengo al margen. También te decía que a él le gusta mucho el reconocimiento, la alabanza, lo que le pidan lo va a hacer solamente por quedar bien, no es porque está convencido, porque sabe que es parte de su trabajo, de su labor, de su compromiso, ¿no? Él lo que busca simplemente es esa palmarita en la espalda que ya te platicaba. También fíjate que en este caso los vanidosos que no tienen mucho que presumir, ellos aborrecen la vanidad ajena. Esto es algo que les incomoda muchísimo, es ver que hay personas que sí tienen que presumir y que de alguna manera pues ellos sí pueden mostrar todo lo que él o ella no pueden hacer, ¿sí? Entonces, esta persona al aborrecer la vanidad ajena, te puedo decir que tiene inclusive hasta un olfato, si podemos llamarle así un olfato, para captar esta vanidad ajena de una manera muy sutil. Entonces, eso a él le incomoda mucho, no le gusta realmente. Yo te puedo decir que habrá pocos casos en los que quizá pueda haber una persona vanidosa que realmente sí tiene que presumir con una persona vanidosa que no tiene que presumir. Normalmente no será así. La persona que no tiene nada que presumir buscará que estén cerca de él personas que realmente sean las sienta como inferiores a él o a ella. De manera de que él sienta que es el que es perfecto, él sí tiene que presumir aunque realmente ya te decía no hay nada que hacer. Entonces, la vanidad, fíjate, yo te puedo decir en este caso de estos hombres o mujeres que muestran una vida que no es, que ponen estas caretas falsas, que realmente les cuesta trabajo pues sí, mostrarse de una manera transparente tarde que temprano se va a descubrir, ¿no? Se va a descubrir esta verdad de que realmente todo lo que venían diciendo que se tenía realmente no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta los demás porque mira, sus palabras, sus comportamientos, inclusive sus actitudes van a delatarlo y así pasa justo con la persona vanidosa. Se va a haber delatado, eso va a evidenciar definitivamente pues bueno, que todo ha sido ilusión, ha sido fantasía que realmente todo lo que él mencionaba no es así y eso va a traer definitivamente pues bueno, una gran decepción no solamente para él mismo, ¿no? Porque se va a sentir muy mal, eso es algo que él como ya te decía no le gusta, por eso no se arriesga, por eso no está ahí donde sabe que puede ser cachado, por el contrario, simplemente muestra su vanidad en aquellos espacios o con aquellas personas que sabe que sí puede presumir cuando realmente no tiene nada que hacer. Entonces, unas preguntas, bien sabes que siempre me gusta concluir con algunas preguntitas para que eso nos ayude a identificar si es que nosotros somos vanidosos y me gustaría preguntarte, ¿sientes una necesidad enfermiza de quedar bien ante los demás? ¿sientes una necesidad enfermiza de quedar bien ante los demás? Aquí me gustaría que tú mismo te contestaras ¿sí o no? ¿sí o no? Segunda, cuido con demasiado esmero mi físico, todo lo que tiene que ver con mi estética, con mi arreglo personal. Hay personas, mujeres que de repente me dicen, gaby, es que no puedo ni salir a la cochera de mi casa, ni siquiera aquí afuerita en pijama, porque no, ¿cómo es posible? Yo tengo que salir siempre súper arreglada, ¿no? Esto es, realmente cuidas en demasiado esmero, ¿sí? Tu apariencia, tu arreglo personal, tu estética, eres de las personas que te la pasas durante mucho tiempo en el gimnasio, en la estética, cuidando realmente la imagen. Tercero, ¿eres una persona que hace demasiado alarde de su inteligencia, de su sabiduría, de todo lo que conoces? Aquí valdría mucho la pena que de verdad seas muy honesto contigo mismo, que realmente puedas decir, ¿sabes qué, Gaby? Sí, sí hago mucho alarde, me gusta hacer el centro de atención, me gusta decir, ah, yo también fui, ah, yo también, yo hice, yo logré, yo alcancé. Me gusta hacer el centro de atención. Bien. ¿Te consideras una persona ostentosa? O sea, que realmente llamas la atención, le gusta, a lo mejor en el caso de la mujer, le gusta vestir o con mucho escote o con poca ropa o andar, ¿no? O traer a lo mejor un vehículo que llame también mucho la atención, estos jóvenes que de repente andan con todo el sonido, ¿verdad? Porque quieren llamarlas, son demasiado ostentosos. También, otra pregunta, ¿temo, temo de verdad quedar en ridículo? ¿Eres una de esas personas que de verdad le incomoda bastante y quieres de verdad mostrarte tan, tan perfecto en tu ser, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar que realmente le temes mucho al ridículo? ¿Te cohibes o te inhibes fácilmente ante los demás? ¿Te suele pasar eso que te sientes inhibido, que te sientes, por qué no, quizá poca cosa? ¿Y te has descubierto alguna vez pidiendo que se te alabe? O sea, ¿te has descubierto realmente incómodo porque a lo mejor alaben a alguien más y no te estén alabando a ti? Cada una de estas preguntas nos van a ayudar bastante a poder identificar qué tanto de verdad tenemos arraigada en nuestra persona el este vicio llamado vanidad. Y bueno, con ello doy por terminado este capítulo. Como siempre, te invito a que continúes con esta serie en esta primera temporada titulada Ser Virtuoso. Como siempre, fue un gusto compartir contigo. Te mando un abrazo lleno, lleno de cariño y te veo la próxima semana para que conozcamos esta maravillosa virtud, las sencilles. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos a Aquí Entre Nos en compañía de Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!